Música 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 Llorado, negre y neguino por la calle, con tanto futuro a mis pies. No me verás así, yo nada más, aunque por debiste mi lloro, sin tan solo iré a la calle. No me verás así, yo nada más, aunque por debiste mi lloro, sin tan solo iré a la calle, con tanto futuro a mis pies.